Pues mañana comienzan los paros de trenes convocados por el sindicato CGT en defensa del ferrocarril público y el empleo. Afectarán al menos a una de las conexiones con Alicante y Madrid, pero apenas tendrán repercusión en los desplazamientos de cercanías. Los paros se van a repetir de 7 a 9 de la mañana, de 3 a 5 de la tarde y a partir de las 11 de la noche. El calendario se mantendrá hasta el miércoles, mientras que para el juez 31 se ha convocado una huelga de 24 horas. CGT advierte que las protestas se mantendrán hasta diciembre. Su portavoz, Pedro Mula, enumera a los trenes que van a resultar afectados. La afectación en las cercanías va a ser poca. Aunque los servicios mínimos normalmente son super abusivos, puede afectar un tren en la relación con Alicante y otro tren con la relación de Lorca. Y me imagino que el tren que sale por la mañana a las 8 y pico de Cartagena puede ser que sea afectado con retraso o suprimido, no lo sé.